Hola que tal amigos del mundo vallenado y haz costumbre que Ana del Castillo genere noticias más negativas que positivas Recordando aquel incidente donde pues dirigió unas palabras oeses que molestaron bastante a Giancarlo Centeno El cantante veterano decidió reprenderla a correazos de una manera jocosa ¿Será que aprende con Juete? El video está circulando en redes sociales y luego del incidente de Ana del Castillo y Giancarlo Centeno en el concierto de Reyes y Reinas En donde Giancarlo como les dije se molestó bastante con la joven de apenas 20 a 21 años por elogiarlo de manera vulgar en vivo y en directo ante todo el público virtual y presencial Y en donde Ana no tuvo en cuenta que ese evento lo podrían ver muchos niños Luego de esto los artistas se volvieron a encontrar en la ciudad de Valledupar donde estarían grabando juntos bajo la producción y proyecto de El Morre Romero En el video podemos observar que de manera jocosa Giancarlo se quita su cinturón para darle con la correa a Ana del Castillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!